Entre las sombras y la luz Entre suspiros y sudor Desapareces de mi vida Sin ninguna explicación Y vuelves luego a padecer Hipnotizándome de amor Cambiando el ritmo De mi vida al ritmo De tu corazón Amor hendido Te has convertido En el mago de mis sueños Ilusionista de mi voluntad Juego de luces Caberinto de color Déjame escapar Que tengo miedo Que ya no puedo más Te quiero y no te quiero ver Con suave pase Y ya no estás Habrá cadabra Y se empieza a deshacer La realidad Amor sin hilos Amor sin hilos Te has convertido En el mago De mis sueños De mis sueños De mis sueños Ilusionista de mi soledad Si no eres cierto Si no eres cierto Si eres mi imaginación Déjame escapar Que tengo miedo Que ya no puedo más Amor sin hilos Amor sin hilos Amor sin hilos Amor sin hilos